Amigos, estamos esperando a una amiga en el parque que fue a dejar a su hijo a la escuela y ya después nos va a alcanzar por acá. El día está precioso, es la segunda vez que grabo esto porque lo grabé mal y les estaba platicando que perdí todo un vlog por estar sacando mal la tarjeta de la computadora, se corrompió, no sé qué pasó, que al final de cuentas la tuve que formatear. No se perdían de mucho, la verdad, era yo haciendo una limpieza mega profunda en la planta baja de la casa, todavía me falta la alta y ahí es donde sí me van a acompañar. Ya nos vamos al parque. Y vean, esta pulsera está muy padre, es para que no le piquen los mosquitos a los niños, huele súper rico, acitronela. Mi amiga con la que fuimos a acampar se la regaló. El día está precioso, sí está bastante fresco, yo traigo térmicos y este suéter y a lo mejor a José le pongo ahorita una chamarra. Ya vamos a ver, ahorita que ande corriendo, él me lo dirá. Vamos pues, abajo. ¿Listo? Sí. ¿Qué vas a jugar en mi parque? Quiero... Hay que dejar el carrito aquí, mi amor, para que no se pierda. Vamos. Mira José, tienes el parque para ti solo otra vez. Hace mucho que no veníamos al parque, amigos, porque el clima había estado bien loco y estaba como que lloviendo ratitos y no era tanto la lluvia, sino que pues al final de cuentas se termina mojando todos los huevos, ya no se puede resbalar. Entonces, ni siquiera al parque, al lado de la casa estábamos saliendo. Eso sí, ya me vine bien preparada con mi café. Me encanta que desde que inició el verano hay equipos de adultos jugando béisbol, entonces ya no me siento tan sola, porque antes sí. Veía el estacionamiento con un solo auto, todo tan tranquilo, que sí lo disfrutaba, pero también mi instinto latino me decía como, alerta, mire ya, alerta. Claro que puedes subir, mi amor, tú todo lo puedes lograr. Eso, tú puedes, vamos. Eso, lo estás logrando, lo estás logrando. Pon el pie, tienes que poner el pie en los rectángulos, exacto, así. Eso, ¿ves? Yo sabía que tú podías, lo lograste. ¡Yay! ¡Woohoo! ¡Ven! 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 ¡Ven las bonitas! ¡Taca, taca, 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 taca! ¿Así hace el insecto? Sí. ¡Ven así! ¡Ven! Una llenadera para este niño, por favor, que mami tiene muchas cosas que hacer. Amigos, nos regresamos del parque porque literal dijo, vamos a casa. Estaba muy cansado y ahorita vio el parque rojo y dijo, vamos al parque. Yo no sé por qué siempre le pongo grabar a la cámara antes de ajustarla. Oigan, me dejaron varias personas bastantes tips sobre lo del cabello. Uno de ellos es que no me haga el chongo relamido que traigo ahorita, pero salí corriendo de la casa y como me cortaron el cabello en unas capitas muy chiquitas, pues ahí sí me lo tengo que relamir, amigos. Y vean, se nota cañón las entradas. Yajera ayer instaló el filtro de la regadera y también quiero aprovechar esta vez que vamos a México para ver si es el agua. Así poco a poco yo voy descartando pozas. Ya me llegó mi shampoo, ya lo voy a usar. De hecho, ahorita me quiero meter a bañar porque no saben la noticia que les voy a dar. El día de hoy a las 7 de la tarde vamos a ir a conocer la escuela de Emilia Nueva, la buena. Ahora sí, Emilia va a entrar al kinder. Hoy tenemos la cita para ir a conocer a su escuela. No sé si la van a presentar a sus maestros en esta cita. Estoy un poquito nerviosa y de hecho me quería meter a bañar ahora sí para secarme el cabello e ir más presentable. Aprovechando que José se durmió, pero me entretuve viendo el vlog que les acabo de subir del día de campamento porque muchas veces lo vuelvo a ver para ver en qué la regué y no volverla a regar. Y estaba obviamente platicando con ustedes en la sección de comentarios mientras lo veía. En esta escuela tienen el famoso servicio que Emilia se muere por usar, amigos, que es el camióncito que pasa por ti. De hecho, mi vecina, sus dos hijos están en la misma escuela y yo sí escucho que ella va y lo recoge. No sé, por aquí debe de estar la parada muy cerca del camión. Yo no voy a mandar a Emilia al menos este año todavía, ¿no? Se me hace muy chiquita. La otra vez nos subimos a un camión y no tienen ni seguritos aquí abajo ni arriba y he escuchado, a pesar de que la escuela está muy cerca, o sea, yo pienso que esta parada debe de ser probablemente de las últimas que hace el camión, pero sí he escuchado que a una distancia que te toma 12 minutos en auto te puede tomar a los niños unos 40 minutos en el camioncito por las paradas, ¿no? Se me hace todavía muy chiquita. Que me espere un añito más. La otra vez di un post en Instagram justo de una mamá acá diciendo como, oigan, en buen plan, no lo digo para juzgar ni nada, pero ¿por qué las personas eligen llevar a sus hijos a la escuela en lugar de usar el transporte escolar? Y la respuesta que más se repetía y me llamó la atención, una de ellas era por la seguridad de los niños, que les digo que no traen el cinturón. La otra era porque muchos niños llegan a sufrir bullying en el transporte porque creo que mezclan las edades y otra que me llamó muchísimo la atención y me hizo pasito el corazón es que los papás decían que el momento del día en el que más comparten y platican con sus hijos es cuando los van a dejar y cuando los van a recoger. Y yo de, ay, mi corazón. Así que tomamos la decisión al menos que este año yo la voy a llevar. A ver cómo nos va porque José en teoría también ya debería de entrar. De hecho estoy ahorita debatiéndome, estaba platicando con mi amiga en el parque, vamos a hacer lo mismo con José que con Emilia, que lo voy a mezclar en las dos escuelas. Unos días va a ir a la que va a hablar en inglés y en otros días va a la que va en español porque ni quiero que me pierda el español y necesito que me hable inglés. No quiero que sea como en Japón, que él no se pueda comunicar con los otros niños en el parque, que de hecho, o sea, él en el parque a quien le pasa y le grita hi y los otros niños ya les platica y como que él les tira el loco de ia, ia y se va corriendo con ellos a jugar, ¿no? Porque pues no dejan de ser niños. El caso es que tengo la opción de meterla a uno tres días y a otra dos. Entonces estoy viendo a cuál darle prioridad, si a la de inglés o a la de español. Ay, no, yo estoy. Ustedes saben que yo no les puedo guardar secretos a ustedes y me he estado guardando unos secretitos por ahí que, que, uy, ya se los quiero platicar, pero denme unos meses más para soltarles el chisme sabroso para que vean que nuestra vida no es tan aburrida, amigos, pero casualmente lo que le da ese sabor emocionante a la vida no se los puedo contar. Bueno, ahora sí me voy a meter a bañar. Me ando haciendo güey nada más. Se hizo eterna esta ida a bañar porque José se despertó y como que entre que lo intentaba dormir otra vez, no me dejaba pararme, amigos, pues ahí me quedé con él un ratote. Dejen de comer si están comiendo, si son sensibles a esto también, sáltense los próximos cinco segundos. O sea, vean, de que le di tres pasadas nomás. Ay, es que ya sé cómo son ustedes, van a decir que soy una exagerada, pero para mí, para la cantidad de cabello que yo tengo, esto, amigos, vean, voy a hacer aquí un... Vean, vean todo lo que es así. O sea, esto para mí es muchísimo porque a mí no me está creciendo el cabello. Pues esto pudo haber sido un mechón aquí pegado a mi cabeza, ¿saben? Más lo que claro que por supuesto que se me cayó en la regadera. Me acababa de comprar una cosa para el calor. No, les tengo que platicar la charra que me acabo de aventar. ¡Qué bárbara! No les va a sorprender, a mí no me sorprende. Aunque esta vez, la verdad, sí me sorprendí un poquito. A mí misma. Nomás me seco el cabello y ya hablamos. ¡Listo! Yo ya les había platicado esto, amigos, en el blog que se borró. Pero bueno, ahí les va. Ya llegó el espejo. Me gustó mucho cómo se ve aquí. Yo tenía la idea de que quedara completamente clavado en la pared y que el árbol quedara enfrente de él. Pero, la verdad, prefiero estarlo moviendo de este espacio a este espacio de acá para poder hacer aquí ejercicio con el espejo de frente. Así que lo dejé inclinado y ya el árbol puesto enfrente, la verdad es que no se ve bien. Así que lo vamos a dejar así por el momento. También les había platicado que este otro árbol que tengo aquí de centro de mesa, me platicaron en los comentarios, oye, mire, oye, ¿por qué no corta las ramas? Mi mamá también me lo dijo, amigos. Pero uno, las ramas están súper, vean, es que no saben lo gruesas que están de la parte de abajo. Vean este varillón. Y vean, porque precisamente es para un jarro más grande, ya lo desacomode todo. Les decía que me duele muchísimo el codo cortarlas porque me salieron cariñosas. Son tres, me costaron 35 dólares cada una. Yo asumo que costaron eso por el tamaño y como que recortarlas. Hagan de cuenta que siento que estoy tirando mi dinero a la basura. Entonces, mentalidad de mujer, dicen de broma, irónicamente, voy a comprar un jarro más grande y estas las voy a acomodar en el piso y después les voy a comprar otras para el centro de mesa porque la verdad es que sí me da mucha lástima cortarlas, aparte que están muy lindas. Me ando preparando aquí una paciencia líquida. Vamos a ir arriba con José. Anda en el cuarto de juegos para chismearles lo que les he estado diciendo que les voy a contar y nomás no he tenido tiempo. Vean qué chulo de bonito me quedó este cuarto, ¿eh? Ahí la llevo. ¿Y se limpia de juguetes? Eso sí, no me acuerdo si salió en un vlog o no. Aparte, ya me llegó el juguetero que pienso poner aquí y va a haber todavía más organización. Lo que sí les platiqué por Instagram, pero no saben ustedes, amigos, es que desde que nos fuimos al campamento, yo no sé si la pajarita nos extrañó, lo dudo, pero brille por su ausencia, no está en ninguna parte. O sea, tiene... ¿Cuándo regresamos? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, hoy, que no se aparece y esos huevitos nomás se enfriaron ya. Yo creo que, pues, o ya ha pasado una mejor vida y por eso se fue o a lo mejor le pasó algo a la pajarita. Según mi mamá, que es imposible que una pajarita abandone sus huevos y algo le va a haber pasado. Dice que o se perdió o de plano sufrió un accidente. Pero véanla, desertó. Oye, a ver si me dejan contarles el chisme, pues. A ver, José, estamos muy arriba. Vamos a bajarlo un poquito. ¿Estamos mejor? ¿Qué dices? Bueno, amigos, les voy a contar el chisme súper rápido. Déjenme ver qué horas son. Tenemos bien poquito tiempo. Pero bueno, es una mensada. Hagan de cuenta que yo tengo todo el año pensando que yo tengo 36 años. Yo pensaba que en julio cumplía 37, amigos. Pues resulta que vivía engañada. Para esto, no sé si saben, Jera es un año menor que yo. Y primero el cumpleaños el 3 de junio. Hay como un mes que tenemos la misma edad. Y créanme que se lo recuerdo todos los días ese mes. El caso es que dije, bueno, si yo cumplo 37, le quito un año. Jera cumple 36 años este año. Y en la mañana estaba llenando una fórmula para un evento que va a haber aquí en la zona. Y meto la fecha de nacimiento de José y de los niños. Y me sale su edad por default. Y veo que hice 34 años. Y yo, ¿qué? ¿Qué me estás hablando? ¿Quién es este jovenazzo? Claro que o metí mal el año o se está equivocando la computadora. Porque mi esposo no puede cumplir 35 años este año. Sobre todo si yo ya compré las velas y ya compré los globos y ya llegaron. O sea, están ahorita en la puerta, amigos. Ya llegó el paquete. Le mando mensaje a mi cuñada. Me pongo a sacar cuentas. No, o sea, no me daban los números. Y sí, él es del 89. Él tiene 34 años. Cumple 35. Me metí a las historias a ver su cumpleaños del año pasado. Bien masoquista. Con toda la familia ahí en la casa. Metidos. Pasándola súper bien. Y ahí sale el globote gigante que dice 34 años. Así que sí. Él cumple 35 años. Y yo cumplo 36. Ya dije que esos globos, pues me voy a sorprender a mí misma. Me los voy a acomodar yo solita. Y para como soy, no dudo que sí me termine sorprendiendo. A Gera le acabo de encargar otros. Ahora sí con el 35 que me llegan mañana. Pero les platico a mis amigas que yo me siento. ¿Recuerdan esos pocas veces que pasan los fines de semana? Cuando ustedes se despiertan diciendo. Ay, es domingo. Ya mañana es lunes. Tengo que ir a trabajar. Y se dan cuenta que es sábado. O sea, esa sensación tan deliciosa. Así me siento yo multiplicada a la mil potencia. Acabo de recuperar un año de vida, amigos. De verdad, todo el año yo pensé que tenía 36. Y apenas los voy a cumplir. Tengo una oportunidad para hacerlo todo de nuevo. Entonces, ahí para la otra, por si me necesitan recordar. Gera es del 89. Yo soy del 88. Él va a cumplir 35. Yo voy a cumplir 36. Ay, ni estaba tan largo el chisme. Me la volé. Vean, me sobró 20 minutos todavía. En lo que se enfría mi café. Adivinen por quién acabamos de pasar a la escuela. ¿Qué tal está tu paleta? No les platiqué, pero hicimos paletas de mango. Quedó una de las primeritas paletas que hicimos. Y esta se la voy a dar a José. Ya para desocupar el último palito. Ah, cómo hemos chismeado el día de hoy, amigos. Es que la verdad no he hecho nada. Yo no sé qué pasó. Son de esos días que nomás no fluyes. Bueno, sí sé qué pasó. Creo que es porque... Hoy me bajó. Ay, dice José que es su turno a hablar. Aquí nos cambiamos todos de verano. Porque en la mañana estábamos a 7 grados. Pueden creerlo. Ahorita estamos. Sí va a ser tu turno a hablar, corazón. Dame un segundo. Vamos a ir a conocer la escuela nueva de Emilia, ¿verdad? Sí, papá tú también. Sí, papá también va a venir. Lo estamos esperando. Sí, esperando flores amarillas. ¿Quieres la canción de las flores amarillas? Sí. Bueno. Esperamos. Ya sabía que es la serie. Órale, es como en las películas. ¡Estás emocionada! Oigan, yo no sé por qué ayer no pasó la basura y nosotros habíamos dejado esos hielos secos que ven ahí. Eran dos rectángulos bastante grandes en nuestro contenedor. Y ayer que salimos en la tarde a la escuela de Emilia, habían unos niños que se eran amigos de unos ocho años. Salimos justo cuando ya los habían destrozado todos. Los rompieron. Y vean, ahora están por todo el parque. Le digo a Jera que pues es nuestra responsabilidad recogerlo porque es nuestra basura. Nosotros lo habíamos dejado bien en su lugar, pero dejaron un desastre, amigos. O sea, están por todas partes. Y yo no creo que los de mantenimiento los vayan a recoger. Y tampoco creo que sea su responsabilidad. ¿Dónde estaban los papás de esos niños? Les puedo asegurar que no estaban cerca. Vean. O sea, están hasta allá, amigos. No, no, no. ¿Qué? Se me... ¡Ahí está la ardillita! Creo que justo es la ardillita que estaba en la casa. No les miento. No lo puedo creer. Es que vean hasta dónde está, amigos. Hasta allá. Y toda parte lo deshicieron hasta hacerlo bolita y gritaban. ¡Snow! ¡Snow! Yo ya estoy recogiendo unos cuantos de aquí, pero pues se va a hacer lo que se pueda. Vean qué triste. ¡Ay, ya! Y pues esto de biodegradable tiene... Lo que Jera tiene de 36 años. Ya casi nos ponemos a chismear. Solo que gracias, Miriam, del pasado que congelaste hace unas semanas carne para espagueti. Y ya tenemos la comida solucionada del día de hoy, amigos. Ayer ustedes no lo saben, pero Jera y yo pedimos pizza. Sobró bastante. Así que esa va a ser la comida de Jera. Y yo voy a comer pechuga de pocho. Últimamente la hernia no me ha dejado en paz. Y les comentaba que cuando como pesado y se me inflama el estómago, la hernia también como que se quiere poner a jugar competencias. Así que pues ni hay que moverle, ¿no? ¿Cuándo me voy a operar? No sé. ¡No lo sé! Ahorita el viaje a México nos tiene un poquito parados en varias cosas que quiero hacer, sobre todo con José. Que el pañal, que la leche, porque para los que no saben, no se aconsejan hacer cambios muy drásticos en los niños cuando están pasando por un proceso como la llegada de un hermano, una mudanza o algún viaje. Y como nosotros aplicamos en el tema del viaje, pues nos vamos a esperar a regresar para ponernos manos a la obra. Déjenme voy por mi celular porque ayer le estuve tomando fotos en la presentación. Les quiero platicar todo de la escuela. Yo ya había investigado de esta escuela. Aquí hay unas páginas donde tú puedes revisar y haz de cuenta que te dan una radiografía de la escuela con diferentes puntos a tomar en cuenta y tiene una calificación, ¿no? Esta escuela es bastante buena. Algo que se me hizo muy curioso es que el 60% de los estudiantes son asiáticos, amigos. De hecho, ayer les puedo decir, mexicanos somos la minoría porque al menos en el grado de Emilia somos los únicos mexicanos. Conocimos a otra pareja de mexicanos, pero su hija va a ir a otro nivel que en nuestra Emilia. Es más chiquita. De hecho, ellos son de Sinaloa. Nos cayeron súper bien. Son culichis. El norte llama al norte, pues como les explico. Sinaloa y Sonora, aunque a veces tenemos pique. Muy en el fondo somos la misma gata, pero revolcada. De hecho, le tengo que mandar mensaje a la chava para que tenga mi contacto guardado. Pues la dinámica estuvo así. Llegamos y se presenta la directora. Súper linda, súper buena onda. Se me hizo bastante joven. Les entregan un papelito para que se peguen con su nombre. Antes de entrar al gimnasio, tenían una, así como una lona con el nombre de la escuela. Y tenían una hoja también igual con el nombre de la escuela para que ellos firmaran su nombre y les tomaras una foto. Emilia estaba bien emocionada. Y se llevan a los niños nada más. José se quedó con nosotros. A los niños que van a estudiar ahí. Se los llevan los maestros a enseñarles sus salones. De hecho, son puras maestras mujeres. Y a jugar en los jueguitos que están afuera que Emilia y José estaban trastornados, amigos. Están fascinados. Hagan de cuenta que una salida al parque más para ellos. Y ya después entramos al gimnasio donde tenían como un escenario y estaban proyectando la presentación que nos iban a dar. Que fue, siento yo, como que muy a grandes rasgos, pero bastante informativa. Ya después nos van a estar mandando más correos para decirnos como cada cosa. Me encanta que dentro del staff tienen tanto a una mujer que habla español, que puede atender a tanto familias que hablan inglés, así como a las familias que hablan español. Y tienen a una que habla japonés y chino para las familias que vienen de Asia. Lo primero que hizo la directora fue platicarnos como en qué se compromete ella con nosotros. Pero también qué es lo que espera ella de nosotros. O sea, que estemos revisando los mails. De hecho, nos aconsejó que si pudiéramos abrir un mail específicamente para la escuela, estaría perfecto para que no se nos mezclen con mails de Target, Costco y todas esas cosas. Ya saben, obviamente no mandar niños enfermos a la escuela, ser puntuales. Hizo mucho hincapié también en que fuéramos muy cuidadosos con las horas de pantallas en los niños. Y un tema súper importante que sí nos afecta a nosotros, la asistencia. Que chequemos su calendario porque ellos toman la asistencia muy importante, aunque creo que acaban de empezar a meter por lo mismo que tienen demasiadas personas que somos extranjeras en la escuela. Están tomando en cuenta las vacaciones extendidas. No hizo mucho hincapié en este tema. Yo creo que sí tendremos que pedir información más adelante porque es un tema que nos interesa a nosotros, que viajamos a México para ver a la familia. A mí les va a fascinar porque no hay siestas en esta escuela. O sea, algo que no le gusta de su escuela en español, lo único que les puedo decir que no les gusta es que tiene que tomar siesta. Tienen la opción de comer en la cafetería la comida de ahí o tú ya le preparas su lonche. La verdad es que no sé si vamos a pagar por la comida en la cafetería y también tiene que llevar un snack extra. Ya después nos explicaron cómo se va desarrollando su día desde que llegan hasta que se van, así punto por punto. Esto me llamó muchísimo la atención. Nos dieron una explicación de cómo tenemos que ir preparando a los niños para la escuela. Se los voy a leer. El primer punto era leer todos los días aproximadamente 20 minutos junto con los niños. Practicar, contar y reconocer los números del 1 al 20. Ahí fue cuando me di cuenta que Emilia está bastante bien en estos puntos. También ella es de las más grandes. Les recuerdo que con todo este cambio que hicimos y Emilia al hacer el 12 de diciembre, pues se puede decir como que se atrasó un poquito. Pero nosotros preferimos que ella fuera de las grandes a que fuera de las chiquitas del salón. Identificar las letras del alfabeto y que puedan decir cómo suenan cada una. Creo que Emilia también ya lo puede hacer. Escribir tu nombre. Practicar tomar turnos. Y seguir instrucciones. Y practicar cortar y pegar. Entonces, pues está bastante al corriente con estos puntos. Vamos a hacer el hábito de leer 20 minutos al día. Eso sí no lo tiene. De hecho, 20 minutos se me hace demasiado. Pero pues ya, vamos a empezar poco a poco. Ya para estas alturas del partido, el niño tiene que ir independientemente al baño. Limpiarse solito. Ponerse la ropa solito. O sea, nadie que hay. Necesito que me ayudes a cerrarme el botón del pantalón. No, no se puede hacer nada de eso. Que practiquen abrir los contenedores que llevan ellos de su comida. Y este se me hizo un súper punto que vamos a practicar en las vacaciones. No porque sean vacaciones nomás vamos a aflojear en ese sentido. Establecer una rutina tanto de día como de noche para evitar llegar tarde a la escuela. Creo que eso va más enfocado en mí, amigos, que en los niños. Porque pues yo soy la que se va a encargar de eso. Después ya eran instrucciones de qué tenías que hacer. Dependiendo de si vas a dejar a tu hijo en el camión escolar o en mi caso que voy a pasar a dejarlo. Y Emilia tiene que poder quitarse ella solita los seguros de su silla y bajarse solita del carro. Entonces también te sugieren, por favor, desde la casa despídanse de ellos. Porque nada más vamos a abrir la puerta y el niño se va a bajar solo y se va a meter a la escuela independientemente. Él solito. Esa es otra cosa que tenemos que practicar porque Emilia sí se puede quitar este seguro de acá. Pero el que tiene aquí abajo está bastante fuerte. Y también tenemos que cambiar los asientos porque el de José es el que viene del lado de la ventana. Así yo lo puedo ver por el retrovisor. Pero lo voy a tener que cambiar al lado de Emilia para que cuando ella se pueda desabrochar, se pueda bajar directamente hacia la puerta y no tenga que salirse. Ni siquiera es opción, amigos, del lado de la calle. Nos dieron una lista también de los útiles escolares. Nos dijeron que comprábamos una mochila bastante grande para que quepan las cosas. Y obviamente que etiquetemos absolutamente todo. Y ya después más adelante va a haber dos días donde podemos ya visitar la escuela, entrar a los salones para que los niños conozcan. Y eso fue básicamente toda la presentación. Después salimos a conocer al resto de los papás. Me sentí en Japón, amigos, porque estaban todos los japoneses así segmentados. Y Geri y yo nada más de... Hasta que conocimos a la otra pareja de mexicanos. Les puedo decir que los estadounidenses también eran minoría. Yo creo que vi como a unas cinco parejas nada más. Y el resto en su mayoría son asiáticos e indios. También creo que vimos a unos griegos. Pero les digo, o sea, ya los demás somos minorías. De hecho, mira, estaba tan feliz. No se quería regresar, amigos. Y para esto a los futuros estudiantes les dieron lo que en Obregón les decimos bolis. Y en Hermosillo les dicen hielitos, creo. Y nos dio mucha risa Geri y a mí. Y también nos dio como que mucha paz. Que nos decía la directora que al principio, las primeras semanas, los niños como que tienen un poco de timidez. Y nunca dicen su nombre en voz alta. Entonces que los maestros tienen un poquito de problemas con eso. Al momento de recibirlos o de dejarlos. Y por eso nos ponen un número en el auto. Y nosotros íbamos saliendo de la escuela hacia el patio. Y José se le quedaba viendo al boli de Emilia. Y ya cuando nos íbamos a ir, Emilia ve a una maestra. Y le dice, sorry, excuse me. Y se le suelta hablando en inglés. Le empieza a decir, él es mi hermano menor. Y él también quisiera tener un helado. ¿Puedes por favor darle uno? Y a Jera le dijo, no, no se preocupen. No es necesario. Entendemos que es nada más para los alumnos. Y ya nos dice la maestra, la verdad, esos son los que sobraron y quedaron bastantes. No creo que llegue a haber problema por nosotros si le damos uno. Siempre y cuando no haya problema por ustedes. Y nosotros no. Por nosotros no hay problema. Y ya. Pero Jera diciendo, ellos diciendo que algunos alumnos tienen timidez de decir su nombre. Y aquí mi chicharrón estruena pidiéndole un helado al hermano. Se me hizo súper tierno, amigos, que se preocupara por él. Nos gustó bastante la escuela. Ya les estaría platicando más adelante de nuestras aventuras. Porque también nos estaba comentando la directora. Lo importante que es que los padres nos involucremos como voluntariado en la escuela. Para apoyar a los niños. Y con mucha prudencia, obviamente por seguridad, pues yo no puedo estar mostrando muchas cosas de la escuela. Pero pues platicarles, eso sí. Ya saben que aquí la lengua no nos para. Desde que hice la limpieza que no les grabé, se me ha hecho bastante sencillo mantener esta área ordenada y limpia. Así como la cocina. Pero la parte de arriba, amigos, sigue exactamente igual. Y ya lo decidí. Ahorita voy a bajar a limpiar el hielo seco. Nada más llegue Jera para que se quede con José. O igual que me ayudan los dos niños para terminar más rápido. Este cuarto es un desastre. Lo veo y quiero llorar. Amigos, José se acaba de despertar. Tenemos una misión. Vamos a salvar el bosque. Vamos a recoger el hielo seco y ponerlo en una bolsa junto con Emilia y papá. Listo. Vamos equipo a salvar al bosque, a los animalitos. No podemos dejar ese desorden ahí. No vinieron los muchachos. Mira, no se han llevado la basura tampoco. Entonces nosotros tenemos que proteger el bosque antes de que se separe. Es que vean, amigos, hasta donde llegaron. Casi hasta la casa donde vivíamos antes. No, no, no. Qué tristeza. Estamos agarrando los más grandes. Pero pues todavía hay muchas bolitas de las que se hicieron que decían que eran nieve. Pues sí se ve una gran diferencia. Solo que esas bolitas, o sea, es imposible. Los niños se rehusaron a que quedaran bolitas, así que vamos a darle duro con la escoba. Yo tengo una maldición que el día que limpio el micro ese día tengo que calentar algo que siempre se explota por naturaleza. Como la carne de espagueti que calenté ahorita. ¿Qué, qué, qué? Yo voy prendiendo la cámara en fin de semana a las 4 de la tarde apenas. Esto es algo insólito, amigos, los fines de semana es cuando más aprovecho para grabarles. No sé por qué todas las cortinas de la casa están cerradas, vean. Jiri y yo andamos medio atarantados, eh. Así nos pasa siempre cuando va a ser el cumpleaños de uno. Bueno, tenemos, ya saben, la misma dinámica de todos los años. Donde Jira no sabe si se quiere celebrar o no. Y un día antes se va a querer celebrar y no hay nada listo. Estuvimos platicando y vamos a celebrar su cumpleaños el próximo fin de semana. Porque su cumpleaños cae en lunes. Y cuando tu cumpleaños cae en un día así, o lo celebras un fin de semana antes o lo celebras un fin de semana después. Así que va a ser después. Pero yo acabo de ver que el lunes es el picnic de Emilia de despedida de su escuela en inglés. Y tampoco hemos preparado nada. Y por hemos me refiero a... Es que vean amigos, no entiendo a qué estaban jugando aquí. Que todo está cerrado. Bueno, lo padre de este lugar es que va a ser en un parque. Permanencia voluntaria de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y parece que hay un splash park cerca. Entonces tienes que ir preparado por si los niños se mojan. Que por cierto, ahorita vamos a ir a uno. A ver cómo les va con el clima. Ok. Estamos a 26 grados amigos. Uy no, qué chulada. Vámonos. Córrenle a jugar. No, no, no. Sí quiten las garras. Se pueden mojar con esos garros si quieren. ¿Sí? Sí, claro. Oigan, ya vamos a comer. Porque los niños se divirtieron mucho. Nomás que pues estaba haciendo mucho frío. Y en cuanto llegamos se metió el sol. Pero no se preocupen. Vamos a regresar seguramente bastante seguido. Y vamos a descubrir más de estos parquecitos. Llegamos a las hamburguesas. Oigan amigos, ya ven que acá hacen travesuras muy extrañas. Nos hicieron una travesura donde unos niños, bueno no son niños, son como adolescentes, se recargaron en el carro, se tomaron una foto, nos imprimieron la foto y nos las dejaron en la parte de afuera. Pero está bien pixeleada. No puedes solo poner una foto sin preguntar y tomarles una foto en su carro sin preguntar. Exacto. Peor. Vamos pues a comer. Ya tenemos como dos semanas que no veníamos aquí. Vean qué delicia amigos. Siempre pedimos lo mismo. Están súper ricas estas hamburguesas. Son garantía. Y las papas también están deliciosas. Y el pollo de aquí nos gusta mucho porque sí tiene pollo. Ahorita lo van a ver. Y para cerrar con broche de oro, una nieve. ¿De qué se mira de vainilla? Años que no pasaba esto. Son las 8.40 y los niños ya están dormidos. Yo me voy a comer una galleta que hice ayer de Gochujang, amigos. Pueden creerlo. Es esta pasta fermentada picosa dulce coreana. La verdad yo lo sentí como que muy forzado. Pero pues ya las hice. Salieron un poquito más de 8 como 10. No las volvería a hacer. No les voy a mentir. Y aparte yo no soy muy fan de estas galletas que son así. Cosa que se expanden. Que son delgaditas. Bastante crujientes de la orilla. Y chiclosas del medio. A mí me gustan que sean suavecitas. Pero bueno. Así no las estamos comiendo. A los niños, por ejemplo, les picaron. Porque el Gochujang les digo que es un poquito picante. Así que Jere y yo le estamos entrando duro y tupido. Amigos míos. No me paro la boca en este vlog. Bueno. El vlog pasado fue el del campamento. Así que pues hubo un equilibrio. Este fue más de chisme. Espero que les haya gustado. Sé que vamos un poco atrasados con los videos. Igual siento que no hemos grabado tanto. Pero ya de hecho ahorita voy a subir este video. Y me voy a poner a editar el siguiente. Para ponernos al corriente lo antes posible. Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Gracias por su paciencia y por todo su apoyo. Les agradecería muchísimo si nos regalan un like. En caso de que les haya gustado el video. No saben lo que nos apoyan con ese pulgar arriba. Y bueno. Espero que tengan una excelente semana. Les mando muchos abrazos y bendiciones. Y buenas vibras. Nos vemos en el siguiente video. Paigón. Matabi. Chau.